Hola chicos y chicas, bienvenidas una vez más a esta su casa a tejer con Isabela. En esta ocasión vamos a tejer esta linda muestra, es muy bonita, parece de unas hojas y es muy fácil de tejer. Con esta podemos tejer gorros, bufandas, suéteres, chalecos, prendas de dama como de caballero. Así la vemos por el derecho y así la vemos por el revés, no es reversible, por los dos lados se ve bonita. Esta muestra es divisible entre cuatro puntos, las invito a que me dejen su dedito arriba, sus corazones y sus comentarios. Y empezamos. Esta muestra es divisible entre cuatro puntos, vamos a hacer cuatro motivos, cuatro por cuatro, dieciséis, más tres puntos de equilibrio. Dieciséis, diecisiete, diecinueve, más dos puntos de orillo, veintiuno. Entonces empezamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Y veintiuno. Siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretado. Estamos utilizando unas agujas número cuatro y una lana ideal para estas agujas. punto revés. Y vamos a iniciar hacer la distribución de nuestros puntos y nuestra muestra. punto derecho vamos a hacer un punto derecho vamos a hacer un punto revés y tres lazadas. punto derecho 1, 2, 3, un punto revés y tres lazadas. punto derecho 1, 2, 3, punto derecho 1, 2, 3, punto revés y tres lazadas 1, 2, 3, punto derecho 1, punto derecho 2, punto derecho 3, punto revés. punto derecho 1, 2, 3, 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 punto derecho 1, 2, 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 punto revés 1 2 3 miren por dónde va la hebra y vamos a soltar la lazada soltamos lazada nos encontramos con el punto derecho y lo jalamos miren nuestra hebra y aquí jalamos y tejemos 3 puntos revés 1 2 3 repetimos soltamos las hadas nos encontramos con nuestro punto derecho lo jalamos lo que más se pueda y punto revés 3 puntos revés 1 2 3 repetimos lo mismo hasta terminar nuestra fila jalamos nuestro punto punto revés 1 2 3 soltamos las hadas jalamos nuestro punto y tejemos punto revés 1 2 3 punto revés por dicho en esta vuelta tejemos como salen los puntos punto revés punto derecho 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 aquí tenemos nuestro nuestro punto nuestras lazadas la pasamos y miren nuestra hebra por donde estaba por el centro del tejido pasamos y tejemos nuevamente tres puntos derecho 1 2 3 repetimos nuestra hebra por el centro pasamos el punto 3 puntos derecho 1 2 3 pasamos nuestra nuestro punto y tejemos tres derechos 1 2 3 pasamos tejemos tres derechos 1 2 3 punto revés 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 1 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 punto revés punto revés punto revés punto derecho punto revés punto revés punto revés punto derecho punto revés punto revés punto revés punto derecho punto revés punto revés punto revés punto revés esto es todo lo que hay que hacer de nuestro tejido para la siguiente vuelta repetimos lo mismo que hicimos al principio después de muchas vueltas así queda nuestro tejido es un tejido muy bonito muy fácil de tejer podemos tejer gorros bufandas suéteres blusas camibusos y muchas prendas más las invito que me sigan en las diferentes redes sociales facebook youtube instagram me dejen su dedito arriba sus corazones sus comentarios si este tejido les ha gustado déjame las déjame tus comentarios para seguir haciendo más contenido como este